Y nosotros seguimos con más invitados en este congreso que tenemos hoy, ahora Construye Tú 2023. Vamos a hablar de los símbolos como herramienta de sanación con María Mercedes Frey. Ella es conselor, tarotista, facilitadora en sueño dirigido y además también especialista en constelaciones familiares. Es creadora de Despertar en Sueño, un espacio para sanar desde el inconsciente. Y entre las disciplinas, filosofías y herramientas que utiliza se encuentran, como decíamos, el sueño dirigido, las constelaciones familiares, el tarot psico-junguiano, la sanación del útero. ¡Qué interesante! Mercedes, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz de estar acá. Yo también, la verdad, para que me hables de cosas tan interesantes como el sueño dirigido. El sueño dirigido. ¿Qué es el sueño dirigido? El sueño dirigido es un método para acceder al inconsciente. Vamos a ir a buscar, a través de un símbolo, memorias. Un poco escuchaba a Sergi antes el Feng Shui. Lo que busca es ir a buscar estas memorias que quedaron congeladas por alguna experiencia, algo de dolor, y que nos siguen rigiendo el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ir a hacer es darle un lugar seguro al inconsciente para que pueda transformar y actualizarlo. Entonces, ahí es donde digo que empieza a guiar al ser superior. Porque ya no están estas creencias, estas memorias de dolor o de desconfianza con lo mismo, sino que habilitamos un espacio. Y ahí, palabras claves, es, te invito a que entres a tu mundo imaginario donde todo es posible y te pido que te imagines una flor. Y ahí empieza. En un estado de relajación. Entonces, la persona ve una flor, ve una margarita. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Te animás a acercarte? Sí. Bueno, la cuenta de tres, sos esa flor. ¿Qué se siente? Entonces, bueno, empiezan a aparecer memorias, ¿no? Yo a todo esto voy anotando como un cuento. Y la parte para mí maravillosa es que tiene esto lúdico y amoroso también. Porque, como decimos a veces, medio un chiste, pero en serio, ¿no? Es el psicoanálisis del hemisferio derecho. Porque vamos a ir al trauma infantil, a esos dolores, pero en un lugar de imágenes. Entonces, a una persona que le decís, te pido que te imagines una escalera desconocida y llega abajo y esa escalera está abandonada o está sucio o hay cosas rotas. Es distinto que una persona empiece a hablar de heridas, ¿no? Y todos los mecanismos de defensa que se activan. Entonces, la imagen pasa a ser un vehículo para acercar algo. Y los siguientes encuentros es hablar sobre este cuento. A ver, ¿qué es esta flor? Que era una margarita que se marchitó y que ahora está en tu jardín, cuidada por vos. Ah, es que yo cuando era chiquita tenía muchas margaritas y me hace acordar a mi abuela. Y empiezan a surgir memorias y memorias. No sé por qué estoy llorando. Entonces, claro, esas memorias lo que hacemos para subsistir es guardarlas con carga emocional también. Entonces, tengo que seguir, guardo esta creencia, guardo esta memoria y sigo. Tengo que subsistir. Entonces, en un espacio amoroso, donde la persona está relajada, el inconsciente se despliega y sabe qué es lo que necesitas para sanar. Bueno, claro, es el lenguaje de lo simbólico, de lo metafórico, que es el que conecta con el inconsciente. Exactamente. No conoce tu lenguaje el inconsciente. Exacto. Y a mí lo que me maravilla en mi camino, mi corto camino, ¿no? En 2014 arranco con toda esta exploración, es que la mía, que yo también confío como terapeuta y habilito el espacio, la persona sabe qué hacer. Y también tiene esa confianza. Entonces, me he encontrado con ensueños, ¿no? Realizando este cuento. Y me voy a buscar un tesoro. Ah, bueno, vamos. Te acompaño a buscar este tesoro. Desenterrando el tesoro, ¿no? Y uno empieza a intuir también, como sugerir. No, lo voy a volver a enterrar. Ah, y si te quedas con este tesoro que te pertenece, ¿cómo lo podrías tomar? Porque en algún punto hay algo que estaba enterrado en ese inconsciente. Bueno, ¿qué pasó con este ensueño? La persona recuperó confianza. Es como si recibía una energía dorada de estas monedas de oro. Y se llenó de confianza. Y era la confianza que a su niño en alguna instancia de su vida le faltaba. Y para mí lo interesante, un poco lo que hablaban los expositores anteriores, ¿no? Para el inconsciente no hay tiempo. Entonces, cuando algo se modifica, se resuelve, ya sucede hoy. Y eso empieza a magnetizar otra cosa en tu vida, ¿no? A traer, ¿no? Si yo empiezo a recuperar dignidad, confianza en mí mismo, soy protagonista de este cuento. Hay cuentos muy graciosos, ¿no? Que una persona está en su casa, decimos la casa desconocida, accediendo a una casa, que hasta el momento es desconocida, que claramente tiene una simbología. En un momento es, bueno, transformala, es tuya. Ah, puedo hacer lo que quiero, de verdad. Entonces, estas frases, ¿no? También es tu vida, puedes hacer lo que quieras. No hay, es el mundo imaginario, ¿no? Entonces, habilita a que la persona crea, crea y cree lo que realmente quiera, o sea, lo que necesite, ¿no? En ese momento, en realidad, como digo, ya no está la creencia, el mecanismo de defensa guiando, sino es tu ser superior y tu alma que habilita, que genera otra cosa, ¿no? Entonces, esta casa, que tenía un montón de habitaciones, espacios oscuros, vacía, abandonada, de golpe se convierte en un espacio con luz, se empieza a entrar la luz, se pone en plantas, se transforma. Bueno, todo esto está hablando de aspectos de esta persona, ¿no? Entonces. ¿Qué sanaciones, Mercedes, han tenido lugar en este espacio, despertar, en el sueño, en tu espacio? ¿Qué tipo de sanaciones ha habido? Muchísimas. Yo no paro de sorprenderme, a mí me apasiona, porque, bueno, también algo que me parece interesante aclarar, que este método surge en 1980 con Robert de Soil, cuando estaba todo el método científico y comprobable, que cada ensueño y cada persona es única. Entonces, una casa desconocida, una flor, y sanaciones muchísimas. A mí las que más me impactan son personas que vienen medicadas por muchos años, 5 años, por miedo, temores, casos concretos. Una casa desconocida, estoy con la casa ahí, un símbolo, ¿no? Y esta casa era la casa del terror, que no me animo a entrar, y mucho miedo había guardado, almacenado. Y la persona, bajé la dosis, mi terapeuta, mi psicólogo, porque trabajamos en equipo, ¿no? Hay psiquiatras. Me ha bajado la dosis, dejé de tomarlo. Entonces, hay algo donde hay un salto. La persona ya no vive desde un lugar de carencia, de sufrimiento, sino que ese bastón, que fue la medicación por algún tiempo, por algún motivo, deja de estar. Incluso, atravesando a veces estados de ansiedad, la persona respira y puede volver a su centro. Entonces, mirá, mirá el cambio, la misma persona lo puede ver, ¿no? Como en corto plazo, a veces en cambios tan potentes, porque para el inconsciente, que haya una transformación así es impactante. Entonces, para mí, personas que han venido medicadas y que vuelven a ser protagonistas en su vida, a estar felices, disfrutar, vivir, ¿no? Como a algo, ¿no? De salir de un lugar de sufrimiento, de que dependo de alguien. Porque incluso en los ensueños, bueno, ¿y qué significa tal cosa? ¿Qué es para vos? Porque, claramente, hay una explicación, hay símbolos que arrependen una cosa a la otra, ¿no? Porque también trabajamos desde la superficie a la profundidad del inconsciente, ¿no? Porque hay que ir como acompañando cómo funciona, es un lenguaje, ¿no? Un idioma también. ¿Os gustaría experimentar un ensueño? Sí. ¿Con Mercedes? ¿Sí? ¿Podemos hacer que todo el público de Alex Comunica vivan un ensueño? Podemos usarlo. ¿Sí? Sí. Pues venga, vamos a ver yo. Bien. Bueno, arrancamos. Sí, por favor. A ver, silencio, silencio. Bien. Bueno, es súper importante que se pongan cómodos, las piernas descruzadas, las manos también, pose de relajación. Y yo le voy a hablar a una, a una persona, a cada uno, ¿no? Entonces, la invitación es ahora que cierren los ojos. Vamos a hacer una breve visualización, desde que arrancó el día hasta que llegaron aquí, lo primero que hicieron. ¿Cómo fue transitando el día? Hasta el instante de llegar aquí, atravesar la puerta, estar aquí sentados. Y van a conectar con la respiración. Te invito a hacer una respiración bien profunda. Exhalar. Vas a sentir que de tu columna, de tu coxis, crees una raíz al centro de la tierra. Y vas a descargar todas las tensiones del día. Pensamientos, lo que esté ahí, lo entregás a la tierra. Y ahí simplemente conectando con tu respiración, con el lateo del corazón. Vas a ir entrando en el mundo imaginario, donde todo es posible. Y hoy te pido que te imagines una flor. ¿A dónde está? ¿Cómo es? ¿Te vas a acercar a ella? Y a la cuenta de tres, sos esa flor. Tres, dos, uno, sos esa flor. ¿Qué se siente? ¿Cómo está? A la cuenta de tres, volvés a estar ahí, parado, al lado. Uno, dos, tres. Estás ahí, al lado de la flor, y la volvés a ver. ¿Qué descubriste? Ahora la invitación es que la tomes con cuidado y la lleves a un jardín propio, donde la puedas cuidar y ver todos los días. Vas a buscar ahí un lugar cómodo, para disfrutarla. Y te invito a que tomes una foto de esta escena final, con la flor, ahí disfrutando. Y esta foto comienza a girar a velocidad y se va achicando, achicando, hasta guardarse como un punto en tu memoria. Y le podés poner un nombre a este cuento. Y podés volver a esta escena cuando necesites, cuando quieras. Y muy despacito, vas conectando con este espacio. Con tu respiración, consciente nuevamente. Podés estirarte si necesitas. Y por último, abrís los ojos. Y ahora, Mercedes, después de este ensueño, ¿cómo seguiríamos trabajando? ¿Cómo seguiríamos trabajando? Sí. Este fue un ensueño en grupo. Esto te hubiera tenido un ida y vuelta, ¿no? Con una persona. Es cómo estás, cómo encontrás la flor. Y yo tendría un feedback, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Pagámoslo. Venga, va. ¿Quién quiere hacer un ensueño, pero particular? Ah, va. Con Mercedes. Una. ¿Quién quiere? Venga, va, sí. Ven para acá. Un hombre. Por fin un hombre. ¡Sí! Un hombre. ¡Bien! Para acá. Doble ensueño. ¡Bien! Bien. ¿Sí? Sí, ya te lo aguanto yo. Así podés estar tranquilo. Bien, perfecto. ¿Cómo? ¿Las piernas cruzadas? Súper importante. Y vas a conectar ahí con tu respiración. Vamos a ir de vuelta al inconsciente. ¿Estás cómodo? ¿Quieres apoyar los pies en eso? Que el cuerpo esté, las manos relajadas. Volvé ahí a la respiración. Tres respiraciones bien profundas. En cada respiración me relajo un poco más. Sentí nuevamente esta conexión con la Tierra, esta raíz al centro de la Tierra. Y desde tu coronilla un haz de luz que se conecta al centro del universo. Exhalo una vez más, me relajo un poquito más. Y vamos a ir entrando en el mundo imaginario, donde todo es posible. Y hoy te voy a pedir que te imagines una casa desconocida. Y apenas la veas, decime qué ves. Es una pared blanca, grande, con una puerta de madera en el centro. ¿Qué sensación te da esta casa? Hogar. Hogar. ¿Te animas a entrar? ¿Qué se siente estar ahí adentro? ¿Qué percibís? ¿Qué observás? Es como un sitio conocido, pero no lo recuerdo. ¿Te animás a recorrerlo? ¿Me vas contando qué aparece, qué ves, cuántos ambientes tiene? Es una pared de techos altos. Es la casa que viví de niño. ¿Cuántas habitaciones tiene? Muchas. Cinco, seis. ¿Cómo se siente estar ahí? En paz. Bueno, esa casa es tuya. Te invito a que la transformes como quieras. Podés levantar paredes, bajar, abrir ventanas. Como quieras. Es el mundo imaginario. Agregás acá lo que necesites. Y contame qué sucede. Algo que entre más luz. Estaba un poco oscura, pero ahora tiene más luz. Y llego como a un jardín, un patio trasero. ¿Cómo se siente estos cambios que vas haciendo? Como si me quitar un peso. ¿Quieres modificar algo más? No, me siento bien. Bien. Bueno, vas a buscar ahí un lugar para disfrutar en la casa, donde puedas recostarte, pasar un momento. Y avísame cuando estés ahí. Estoy debajo de un árbol, en ese patio trasero. Bien. Te invito a que tomes una foto de esta escena final, en ese patio trasero, debajo del árbol. Y esta foto comienza a girar a velocidad y se va achicando, achicando, hasta guardarse como un punto en tu memoria. ¿Qué nombre le pondrías a este cuento? Niñez. Bueno, muy despacito, a tu tiempo. Vas volviendo a este aquí ahora, a este espacio. Conectando con la respiración, hace tres respiraciones bien profundas. Y por último, teniendo en cuenta que hay mucha luz, vas abriendo los ojos. Despacito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Algo que quieras compartir? Bueno, entiendo que esto va conectado con el ensueño anterior. En el ensueño anterior, de hecho, sabes que mi madre murió hace ya un año. Y cuando mencionaste lo de la flor, recordé, a mi madre siempre le gustaron mucho cuidar plantas y todo esto, ¿no? Entonces, cuando mencionaste en el ensueño anterior lo de la flor, por alguna razón, yo me terminé convirtiendo en una flor de las que normalmente tenía mi mamá. Y luego, cuando me puse al lado de la flor, lo que veía era como que era como la presencia de mi madre conmigo cuidándome, ¿no? Y va conectado con este otro ensueño porque donde ella normalmente tenía esas flores era en esta casa en particular, en la que yo viví hasta los seis, siete años más o menos. Supongo que tiene que ver con eso, ¿no? No se ha cumplido todavía el año de su muerte y entiendo que es como que ese proceso de duelo que... Que estás viviendo. Que puedo tener todavía, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Bien. 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 Gracias. Gracias a ti. Pues esto, obviamente, esto es una demostración breve de lo que es la terapia en sueño, que no es lo único que hace Mercedes también en su centro. Recordad que es creadora de Despertar en Sueño, un espacio para sanar desde el inconsciente y aquí también combinas el tarot, ¿no? Exacto. El tarot psico-yunguiano. Psico-yunguiano, sí. Psico-yunguiano. ¿Y cuál es la diferencia entre el psico-yunguiano y...? Y tiene esta mirada de Jung, ¿no? De lo evolutivo, ¿no? Es predictivo, sino que vamos a trabajar lo que está en sombra, lo que está en inconsciente y lo que hoy necesitas ver, ¿no? Es llevar conciencia. Entonces, es la mirada de Jung sobre los símbolos también, ¿no? Claro. Integrar el inconsciente. Y con esto se consiguen cambios en la vida. Sí, bueno, un poco lo que traías recién, ¿no? Como vieron, enseguida conectó con su madre. La flor, casualmente, lo que trae es la esencia de este niño. Qué bueno. Y mirá lo que es el inconsciente, ¿no? Sí. Porque la flor va a hablar y uno vuelve a esa esencia. ¿Cómo es esa flor? ¿Cuántos pétalos tiene? ¿Qué color tiene? Entonces, ¿qué dice de ti ese color? Y él conectó con la madre, ¿no? Porque entonces, el primer vínculo, el más primario, esa esencia del niño, quien lo debe... La primera persona es mamá. Entonces, enseguida él, bueno, ha atravesado por un duelo, ¿no? Es como que ahí empieza el procesamiento. Estos fueron dos ensueños. Siempre hacemos un ensueño, hay cuatro, tres encuentros donde vamos a leer este material y trabajar. Y se movieron memorias de la niñez. Qué bueno. Quien quiera realizar este ensueño dirigido, ¿se puede hacer presencial, online? Ambas. ¿Ambas? Sí, ambas es posible, sí. ¿Estás aquí en Cataluña, en Barcelona? Estoy en Cataluña, en Barcelona. ¿En Barcelona? Y hago online, bueno, realmente para Argentina, mucha gente desde allá me sigue. Qué bueno. Y, bueno, en Canarias también hago online, personas de Canarias. Pues si queréis contactar con María Mercedes Frey, ahí tenéis su Instagram, que es despertar.ensueno, porque ya sabéis que la ñ en Instagram no existe, despertar.ensueno. O también le podéis llamar o enviar un WhatsApp a ese teléfono que veis ahí en pantalla, que es el 661-68-30-17. 661-68-30-17, con el prefijo 34 adelante, quienes la contactéis desde fuera de España. María Mercedes Frey, que es counselor, tarotista, facilitadora en sueño dirigido y de constelaciones familiares. ¿Qué es counselor? Es que lo he visto dos veces hoy ya. Counseling. Sí, viene la mirada de Estados Unidos, de… Ay, no me sé el nombre. Es una formación terciaria que lo que invita es a que la persona misma va a generar esta transformación. Uno lo que propone es un espacio amoroso, donde hay empatía, aceptación positiva incondicional y congruencia, ¿no? Desde el terapeuta, entonces, es una formación que es muy vivencial, ¿no? Y el día a día también, ¿no? Yo lo que busco es generar este espacio, ¿no? Que la persona pueda animarse a ir a esos lugares donde no se animó por ser juzgado, por miedo. Entonces, es la escucha activa, básicamente, ¿no? De distintas formas. Carl Rogers, es decir, ¿qué es lo que decir? Carl Rogers, desde la mirada humanística de Estados Unidos, bueno, trae esta corriente. Mercedes, gracias por estar hoy en Ales Comunica. Gracias a todos. Gracias.